Ella no le gusta estar contigo, ella le gusta estar con mi En el Terce, Chinchojeando Tu montándote en ella, yo me monto en el mio Tu lo llenas con cien y yo con quince lo sigo No tenemos una BMW, pero tenemos un tercer Y en fabrico en color negro que todo el mundo tiene Pero ese es mi nene, pa' todos los viernes Y siempre llueve cuando lo lavo, eso mal me tiene No tenemos una BMW, pero tenemos un tercer Y en humildo en color negro que todo el mundo tiene Pero ese es mi nene, pa' todos los viernes Y siempre llueve cuando lo lavo, eso mal me tiene No tenemos una BMW Lo mejor que yo he visto, se monta con toda la ropa Pero el negro baja los chistros Esto sí que es un carro, nunca me deja pie Aunque cuando bajo pa' Palma siempre tengo que chequearle El aceite, le lo quieren tumbar Pero siempre los cojo Me gustan, me gustan, cuando llegue el bono me compro unos rojos No se lo presto ni a mai El coscu me está testeando, quiere que le den una rai Ya le monté los frenos nuevos Ahora vamos pa' lejos Estás al agua hasta la nube Y al moro le hago hasta el cielo Me voy a brillar, para ir más chulial Salgo del convento y los pongo a masticar No tenemos una BMW, pero tenemos un tercer Y en fabrico en color negro que todo el mundo tiene Pero ese es mi nene, pa' todos los viernes Y siempre llueve cuando lo lavo, eso mal me tiene No tenemos una BMW, pero tenemos un tercer Y en humildor color negro que todo el mundo tiene Voy a ser mi nene, pa' todos los viernes Y siempre llueve cuando lo lavo, eso mal me tiene No tenemos una BMW El cristal se me empaña Los wavers son de esos nuevos, pero de la marca baracha Ella lo ve y se engancha Pa' que quiero una lancha No me sé ser el tú y por eso me pongo a la manta Sin cojo roto me pongo sentimental Aquí se pasa mi pool, sin el canto tener que darse Monta Giorgi, mi panel gordi Y cuando estoy por Bayamón, siempre te chequen G Ya le monté los frenos nuevos, ahora vamos parejo Estás al agua hasta la nube, y al moro le hago hasta el cielo Con tuyo el a nos tiene que envidiar Con el negro telza y la monja rapera No tenemos una BMW, pero tenemos un tercer Y en fabricón color negro que todo el mundo tiene Pero es en mi nene, pa' todos los viernes Y siempre llueve cuando lo lavo, eso mal me tiene No tenemos una BMW, pero tenemos un tercer Y en humildo el color negro que todo el mundo tiene Pues en mi nene, pa' todos los viernes Y siempre llueve cuando lo lavo, eso mal me tiende Yo tengo una BMW, el convento record Si salimos de Barranquita, se nos calienta un poco Pero pa' eso es el Kudan Yo me como una BMW Estamos a rapera, andamos con el check engine activado Y solamente hay un tercer Bueno, hay mucho, pero el mío es mío Vaya donde vaya, pese a quien le pese ¿Y sabe quién lo tiene? ¿Y sabe quién lo tiene? Wow, wow, ¿dónde vas? Porquería guagua ¿Qué hablo? Me hubieras sembrado un tercer Oye papi, ya tú sabes, este es el Mueca Tranquilo, pa' decirle que las monjas raperas Dan demasiado de c***o La buscada, ya tú sabes, en Facebook, en Youtube, en todos lados Están las monjas raperas, tranquilo, recuerda y lo tuyo ¡Ok! Un saludo